Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a iniciar la lectura como siempre. Primero vamos a ver trabajo y economía. Mi nombre es Teresa. Bueno, aquí en el tema del trabajo, nos están hablando que hay algunos que estáis en un trabajo de antes, es un trabajo antiguo y que se va a mantener ese trabajo y que se va a renovar contrato. También nos están hablando que en estos momentos algunos podéis estar teniendo dificultades en vuestro sitio de trabajo. Dificultades me refiero a que puede haber personas que estén creando mal ambiente, crispación, algún tipo de malos entendidos, algún tipo de malos rollos y esto a ti te hace sentirte un poco mal. Tan mal que, bueno, algunos aquí os sale como una baja laboral, como que algunos os vais a dar de baja por unos días o por una temporada, una baja laboral. Es como que vais a hacer un parón, ¿no? Y para muchos estáis actualmente en ese parón laboral. Este parón laboral es actualmente en este momento presente y más adelante, digamos, para futuro, vais a tener que tomar alguna decisión. Se os presentarán algunas propuestas, algunas oportunidades. Aquí también sale como una llegada de dinero o un manejo de dinero negro. Un dinero que viene, bueno, pues por asuntos oscuros o alguna cosa de esas. Eso es lo que sale en las cartas. No quiere decir que esto sea para todo el mundo, lógicamente. Oportunidades, vais a tener que tomar decisiones, pero no serán trabajos estables, no será un trabajo que te guste, no será un trabajo que te agrade y será un trabajo más o menos también temporal, ¿de acuerdo? Viene también a futuro, o sea, no próximamente, una resolución de documentos. Documentos que estamos esperando que se resuelva. Para muchos también es la llegada de una documentación que se está esperando para una problemática personal. y para otros también son los resultados de algún examen, de alguna calificación que habéis hecho para algún puesto de trabajo y eso viene más adelante. Vais a tener noticias sobre ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver el tema sentimental. Bueno, pues ahora estamos con el tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Aquí es como que tenemos, estamos en una relación, para muchos incluso estamos con familia, ¿no? Con familia. Y aquí es como que las cosas, ha habido momentos de bastante conflicto, de bastante complicación. Este tiempo atrás ha habido bastante conflicto. Pero las cosas, las cosas, digamos que las aguas están volviendo a su cauce. Porque aquí nos sale como que llega un poco la felicidad a la familia, llega la felicidad a la casa. Es como que también tiene algo que ver con niños, con como que se reúne la familia, el núcleo familiar, vuelve otra vez a estar en conexión, ¿no? Digamos la familia. Hay momentos de, bueno, pues de que se va a recuperar un poco esta relación, porque en realidad esta relación y sentimientos se van a empezar a hacer planes, se van a empezar a tener también ilusiones. Sí que es verdad que en esta relación, más adelante se van a, digamos que, a presentar las cosas en claridad. Tú vas a obtener claridad sobre algunos temas que ahora están un poquito ocultos, como que no conoces, como que hay algunas cosas que están un poquito ocultas. Tiene que empezar a haber mucha más comunicación, bastante más comunicación de la que hay y las cosas empezarán, digamos, a volver a la normalidad. Porque ha habido, bueno, pues una temporada con bastantes altos y bajos, idas y venidas en esta relación. Y las cosas tienden a mejorar bastante. Pero sí que es verdad que hay cosas que no están claras dentro de la relación y que se tienen que poner en claridad. Entonces, bueno, esto es para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, pues vemos ahora tema sentimental. Personas que estáis sin pareja. Personas que estáis solos, que estáis solas. Bueno, ha habido recientemente, como algo que ya ha pasado recientemente, una relación en la cual tú has salido, pues, muy mal en esta relación. Ha habido, bueno, pues una terminación, un derrumbe de esa relación y todavía estás sufriendo las consecuencias en estos momentos. Tu estado anímico no es el mejor en estos momentos. Puede que tengas temor a lo que te enfrentas porque algunos puede que esa relación que ha terminado sea una relación donde hay hijos por medio. Aquí salen como que hay, para algunos, hay hijos de esa relación. Entonces, es como que cuesta, pero vas a salir muy pronto hacia adelante porque te viene una carta, aquí te viene una carta donde vas a empezar a disfrutar de todas las cosas buenas que el universo te va a ofrecer. O sea, incluso vas a tener una persona que te va a apoyar y que te va a apoyar además hasta económicamente, que va a estar como muy al lado tuyo ayudándote. Familiares que también están muy cerca, pendiente un poco de ti. Aquí tienes que salir un poco de este estado anímico para que un poquito cambies tu frecuencia de vibración y las cosas se empiecen a dar. Aquí nos están diciendo que a futuro va a haber algunos cambios muy, muy, muy buenos y muy positivos para ti. Muy positivos. Pero también te están avisando un poco que tengas, pues que tengas un poquito la cabeza fría, ¿no? Un poquito que actúes desde la cabeza, ¿no? Porque puede que la persona que llega es una persona que sea bastante fría en cuanto a sus emociones, a sus sentimientos, a la hora de demostrar sus emociones y sus sentimientos. Así que, bueno, esto es lo que va a llegar. Es una persona que no es una persona cálida, no es una persona amorosa, no es una persona cariñosa. Entonces, bueno, pero esto es así a primera vista lo que nos están diciendo las cartas, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. No te olvides suscribirte, bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!